Hernán Camilleri es quien tenemos en pantalla midiéndose contra Guillermo Caracachian. Partido que se está disputando por los octavos de final del Gran Slam de Estados Unidos en la quinta categoría. Marjón Camilleri Marjón Camilleri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tremendo ahí, es del chino Gracias por ver el video Gracias por ver el video